hola chicos aquí con nicolas pasión android con un nuevo vídeo para el canal y pues es un breve tutorial de cómo aumentar vuestro rendimiento con una aplicación y la vamos a buscar en la tienda de aplicaciones listo la abriremos entraremos a google play store y buscaremos ui punto pro pues aquí está es ésta si es ésta entonces la instalaremos bueno y ya cuando haya descargado esperan a que instale y bueno la abriremos la vamos a abrir bueno la haremos a abrir esperamos a que nos de entre a la app entonces le haremos aquí donde esperamos a que nos carguen los builds y pues aquí estos builds es para lo que les voy a explicar hoy es para aumentar el rendimiento de la ram y pues de batería más que todo en la ram micromax y y en la ram xperia listo esperamos un momento a que nos de entre los builds pro bueno pues así brevemente les diría que se suscribieran a mi canal se suscribieran a mi canal compartieran el vídeo den like y comenten que les apareció el vídeo y activen la campanita de notificaciones bueno buscaremos aquí el rendimiento donde está bueno ya vamos a llegar no no la encuentro aquí bueno podemos ver el audio si uno lo lo configura y y más bueno para eso aquí podemos cambiar la versión del android android también la plataforma la plataforma es micromax cámara aquí donde dice dalvik pm la vamos a cambiar por por ciento veintinueve m m le daremos en sabe y ahí cuando hayan hecho eso los deja así y van a iniciar su dispositivo bueno entonces nos vemos en un momento listo muchachos hola chico otra vez de nuevo aquí con nicolas pasión android pues como tal ya regresamos otra vez a los build pro y ahí nos queda para grabar y más aquí también se puede encontrar el rendimiento en juegos pero lo único que les enseñaré hoy es lo de la ram listo espero que les haya gustado el vídeo un tutorial muy corto y ya saben les repito likes comenten suscríbanse a mi canal y coment y compartanlo y activen la campanita de notificaciones gracias gracias bye bye y y y y y